...del acto de la inauguración de la nueva planta de ASA aquí en nuestra ciudad con la presencia del gobernador de la provincia. Al gerente, a todas las autoridades de ASA que están viviendo un momento muy especial. Bueno, también veo a Cristian, que también estuvo en nuestra ciudad como gerente del distrito. Bueno, a todos los que componen ASA, a su actual gerente, a Marcelo Ferrara. Es un momento muy especial el que estamos viviendo. Estamos aquí en el barrio General San Martín. Aquí nace, a través de la obra sanitaria de la Nación, lo que fue el agua potable de la ciudad. Y en esa continuidad de lucha de los rupinenses para mejorar la calidad, siempre hemos sentido acompañados por las distintas administraciones provinciales en cuanto a las decisiones, para mejorar la calidad de vida de los rupinenses. En la ley de acueductos, cuando la tratamos en la legislatura, ahí veíamos cómo estaba pintado el sur de la provincia de Santa Fe. La verdad que es un sur con alto contenido de arsénico, pero sabemos que con las obras que realiza el hombre, con las decisiones políticas, se mejora la calidad del agua. Y también decirle, señor Gobernador, que es importante que la ley de acueductos, los acueductos del sur, sabemos que usted está trabajando en los acueductos, tienen una gran importancia los acueductos del sur, para el desarrollo de nuestra comunidad, de las comunidades que estamos al sur de la provincia, para tener agua en cantidad y en calidad. Y también los cordobeses en aquel momento nos hacían referencia de dejar abierta la posibilidad, el departamento Roque Sáenz Peña, de que los acueductos del sur de Santa Fe puedan proveer en algún momento al sur de Córdoba. Y esto estaría enmarcado dentro de lo que es la región centro, los trabajos en forma conjunta, como así también se habló del tema del gasoducto. Bueno, felicitar a todos los que han trabajado, felicitar la decisión del gobierno provincial, de poder dotar de una planta de hormos inversa, a la ciudad de Rufino, es una de las plantas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, la que se está inaugurando en estos momentos, así que nuestro agradecimiento. Y quiero hacer una entrega, señor Gobernador, estuvimos anoche reunidos en el Consejo de Seguridad, donde integran vecinos de nuestra ciudad, concejales, referentes a las instituciones, un pedido. Estamos todos comprometidos con la seguridad, desde el Gobernador de la provincia, desde la Presidenta de la Nación, desde los intendentes, los presidentes comunales, a trabajar todos juntos, a poner nuestro esfuerzo, para que día a día mejoremos la calidad de vida de los vecinos. Y anoche hicimos una nota, queremos que se la llegara a nuestro amigo en común, al Ministro de Seguridad, que es contento también compartimos la legislatura, porque estamos ya adjudicando la compra de lo que es la sala de monitoreo, de toda la parte de las cámaras de seguridad. Y bueno, no nos alcanzó un poquito la plata, le vamos a hacer un pedido acá. Hay un aporte del Gobierno Provincial de 150.000 pesos, va a haber un aporte del municipio, junto con el Consejo de Seguridad, de 50.000. Y bueno, el pedido acá es de 109.000 pesos, para poder pagar todo lo que es el centro de monitoreo. Y también, adjunto en este pedido, señor Gobernador, porque en estos momentos está reunido en Santa Fe, el Secretario de la Producción de Rufino, Juan Manuel Ferrero, con el Director de Industria de la provincia, en un proyecto de 70 hectáreas más, y en estos momentos se está desarrollando esa reunión en Santa Fe, entre el Secretario de Industrias, y el Secretario de la Producción de nuestra ciudad. Estos son los dos pedidos que le hago por escrito. Sé que vamos a tener el apoyo del Gobierno Provincial, en cuanto a sus decisiones, y también pedirles que en la agenda del Gobierno Provincial nos dé una mano grande con el tema de los gasoductos del sur. Sabemos que el desarrollo de los pueblos necesita, fundamentalmente, de estos servicios básicos para que se radiquen industrias. Estamos trabajando con los presidentes comunales, acá hay presidentes comunales que nos están visitando, en la conformación de una cooperativa de energía, la vamos a hacer más grande, de energía, para involucrarnos con el gas, y también, como lo veníamos charlando en el viaje, con energía eólica tan importante que Rufino pueda llegar a concretar, a materializar este proyecto. Entonces le pedimos que en la agenda del Gobierno Provincial, los gasoductos del sur tengan una prioridad muy importante. Y también pedirles por muchas familias humildes de nuestra ciudad la posibilidad de que podamos contar, dentro de las políticas que tiene el Gobierno Provincial, de viviendas para nuestra ciudad. Y decirles que en toda esta contingencia que tuvimos, hoy cuando bajaba el señor Gobernador, nos hacía referencia de cómo está el sur de Santa Fe y cómo está toda la provincia con el tema de las grandes lluvias. Quiero decirles que, adelante de todos los medios de comunicación que estamos desde el Gobierno Municipal, muy agradecidos del pueblo de Rufino, de la solidaridad del pueblo de Rufino, porque cuando ocurren estos acontecimientos climáticos, nos sentimos acompañados por todos. Desde el sector privado, gente individualmente que se han ofrecido para colaborar en el llenado de bolsa, o prestar camionetas o camiones si hacían falta. Y es la forma de construir todos los días una ciudad mejor, una provincia mejor. Hoy es un hecho importante que estamos viviendo. Y así se construye día a día el crecimiento de esta hermosa provincia que tenemos, la invencible provincia de Santa Fe. Así que muchas gracias, señor Gobernador, nuestro compromiso del Gobierno Municipal de participar activamente de todas las políticas del Gobierno Provincial, involucrándonos y haciéndonos también responsables. Sabemos de que es la forma de crecer. Muchas gracias a todos. Felicitaciones nuevamente para todos los que han trabajado. Y felicitaciones para todo el personal que tenemos de nuestra ciudad de Aza, porque sabemos que están trabajando siempre. Y también nos ha ayudado en los momentos más difíciles, en las inundaciones. También la empresa ha estado con nosotros. Un agradecimiento muy especial. Y también agradecer las inversiones que se están haciendo en materia de reparación, renovación de la red cloacal. Por supuesto que siempre falta un barrio, falta llegar a algunos lugares. Pero también es importante reconocer lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Escuchamos a continuación al señor Gobernador de la Provincia, el doctor Antonio Bonfatti. Bueno, muy buenos días a todos. Yo en primer lugar les pido disculpas por llegar tarde. Pero todavía no manejamos los aeropuertos. Y había mucho tráfico en Rosario, porque había una exposición en Chile de helicópteros y estaba todo lleno y no dejaban salir. Así que disculpas por la tardanza. Contento de estar una vez más en Rufino. Estuvimos anteriormente inaugurando la planta de líquidos cloacales, una escuela. Hoy nos toca otro de los derechos fundamentales del ser humano, el agua potable. Creo que con esto estamos dando cumplimiento a garantizar el agua potable segura. Obviamente que los acueductos son la solución final y definitiva, pero estamos en este momento construyendo cuatro en la provincia de Santa Fe. Son inversiones de muchos miles, de millones de pesos. Saben que hemos obtenido financiamiento internacional, que nos ha costado un tiempo tener las autorizaciones, pero estamos avanzando y mucho. Creo que para fin de año inauguramos el de Villa Ana y está muy bien el de Reconquista Avellaneda-Fortinolmos, el de Desvío-Arijona-Rafaela y el de Acueducta-Oleón-Rosario. Para junio estimamos que tenemos ya una nueva noticia para Rufino, que es un tubo de cloaca que hay que reemplazar en la calle Carvalheira, si mal no recuerdo, de 400 metros. Van a ser una tecnología que van a poder mirarla, que es sin abrir estanja. Se va a introducir el tubo con un seguimiento radial desde la superficie. Así que también es una novedad. En junio creo que estamos comenzando la obra. Tiene un plazo de ejecución de pocos días, de 30 días y nada más. Ustedes saben, yo miraba este edificio de obra sanitaria, estas construcciones sólidas que se hacían antes pensando siempre a largo plazo. Y creo que en eso estamos en la provincia pensando con el plan estratégico, una provincia que la construyamos con política de Estado en mediano y largo plazo, no pensando solamente en la coyuntura. En ese sentido estamos trabajando en la integración de la provincia, estamos trabajando en la inclusión social, en la economía para el desarrollo. Y algunas cosas que planteaba el señor Intendente tienen precisamente relación con eso. El tema del gas, nosotros tenemos en la legislatura, ya hace mucho tiempo, con media sanción la creación de una empresa, de la provincia, de los municipios, de las cooperativas y del sector privado para poder extender gasoductos en la provincia de Santa Fe. Estamos esperanzados que en algún momento la Cámara de Diputados vote esa ley y de ser efectivos comenzaríamos inmediatamente ya con tres o cuatro proyectos que tenemos en carpeta. Sabemos de lo que significa el gas para la competitividad de las empresas. Nosotros entregamos hace seis meses 150.000 pesos para la adquisición de cámaras de seguridad. Me decía el Intendente que ha sido destinado para la central. No hay ningún problema en darle estos 109.000 pesos. Ese es un tema de la coyuntura que nos aflige y mucho a los argentinos es parte de esta violencia que se vive en la sociedad en donde hemos perdido valores, hemos perdido aquellas cosas que nos distinguían, que era la convivencia, que era el saludo al vecino. Bueno, esto es lo que tenemos que recuperar entre todos. Nosotros como gobierno, la responsabilidad de reestructurar la policía, como lo estábamos haciendo, hemos hecho un cambio profundísimo en la justicia después de 150 años, yo diría. Hemos logrado por fin tener una justicia que sea pública y que sea oral, con lo cual garantizamos eficiencia, pero que también se ponga la cara frente a los problemas. No estar escondido en un escritorio con expedientes que estaban por escrito y que demoraban cada una de las cosas meses, y por qué no decir años, décadas también en algunos casos. Y la coyuntura abordarla con la complejidad que tiene. Pero yo insisto en que cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena en esto. ¿Qué hacemos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros chicos? Si no recuperamos familia, escuela, y no recuperamos trabajo, es muy difícil cambiar las cosas. Y en esto tenemos que poner mucho. Mucho porque en cada gesto nuestro, en cada cosa que hagamos, por más simple que parezca, estamos dando un mensaje. Yo recién vengo de inaugurar una escuela en Funes, y decía, ¿cómo se canta el himno? Si los chicos apenas me mueven la boca y no lo cantan, porque algo está pasando en esa escuela, y en esa casa, en esa familia. Y tiene que ver con la bandera, y tiene que ver con cómo nos respetamos, si nos damos la mano o no damos la mano, si tratamos de aprender el nombre del vecino para saludarlo con cómo le va Don Raúl, o Doña María. Estas cosas nosotros tenemos que volver a construirla. Y todos podemos poner un poquitito todos los días, aunque parezca mentira. Y nosotros asumirlo nuestro, como gobierno. Pero bueno, este es el mensaje que queríamos transmitirles. Habló el intendente también de energía eólica. Ustedes saben que Rufino, no sé si para ventaja o para desventaja, porque los vientos a veces no son agradables. O sea, acabamos de pasar una tormenta tremenda en la zona de Verón Rosario, de vientos de 100 kilómetros por hora que nos han destruido muchos de los cables de media tensión. Pero digo, bueno, es una zona que tiene vientos permanentes, está estudiado, está el proyecto listo para visitar para 20 megawatts de potencia. Es mucho. Bueno, tenemos los interesados, tenemos los financiadores, nos falta solamente un permiso. Si nos dan el permiso, estamos en condiciones de comenzar con el parque eólico de Rufino, que también es importante porque tener energía gratis, que es la que genera por el viento, o al menos bastante barata, no es un hecho menor. Yo simplemente los convoco a seguir trabajando juntos. De esta forma, dialogando entre nosotros, cuando hay un problema, ponerlo arriba de la mesa, charlarlo, dialogando. Si nosotros nos encontramos, no tenga la menor duda que tenemos mucho futuro como país. Y obviamente, como provincia, nuestro compromiso permanente de convocarnos a seguir estableciendo acuerdos. Muchísimas gracias. Y bueno, y que puedan disfrutar de un agua, tal vez con un gusto diferente, no lo sé, pero gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.